Música Vamos a construir un sencillo termómetro con objetos caseros como estas botellas de plástico, pajitas de refresco y un poco de plastilina. Yo, en vez de pajitas de refresco, voy a utilizar de un bote de limpiacristales, de estos spray, el tubito, que es transparente y se ve mejor que en la pajita de los refrescos. Podemos poner un trozo de plastilina en la boca de la botella para sujetar el tubo o bien podemos hacer un pequeño agujero justo para que pase el tubo, para que pase la pajita, por el tapón y simplemente con un poquito de plastilina nos será suficiente para sellar el agujero de forma que no entre ni salga aire. Ponemos un poco de agua en la botella y para que se vea mejor añadimos un poco de colorante alimenticio. Agitamos un poquito, tampoco es necesario mucho y ponemos el tapón con el tubo. Lo bajamos un poco para que llegue. Si yo aprieto un poco la botella, el nivel del líquido, el nivel del agua coloreada sube. Esto es debido al aumento de la presión del aire que empuja el agua, con lo cual sube por el tubo. Bueno, ahora con una estufa vamos a hacer una prueba. Acercamos la estufa para comprobar cómo sube el nivel del líquido. Retiramos ya la estufa para que no se salga el líquido y ahora vemos cómo desciende el nivel. Al calentar la botella, las moléculas que forman el aire se agitan con más fuerza, de manera que empujan el agua y por tanto empieza a subir por el tubito. Dicho con otras palabras, al aumentar la temperatura del aire, dado que está encerrado en la botella, aumenta su presión y por tanto sube el agua. También podemos aumentar la presión del aire sin apretar la botella, como metiendo más aire. Por ejemplo, con esta pequeña bomba de inflar globos, podríamos apretar, vamos a ponerle un poco de plastilina para sellarlo y intentamos meter algo de aire. Vemos que salen burbujas, con lo cual entra aire en la botella y el nivel del líquido ha subido. Ahora ha subido muchísimo. De esta forma, metiendo aire en la botella, podemos ajustar el nivel del agua para calibrar, por ejemplo, el termómetro. Habréis pensado que no es necesario hacer esto con la bomba, que se podría hacer soplando. Vamos a probar. Casi. Al soplar introducimos aire caliente de nuestros pulmones, con lo cual no solo aumenta la cantidad de aire dentro de la botella, sino que también aumenta la temperatura. Veis que conforme el aire se va enfriando, hasta alcanzar la temperatura ambiente, pues el nivel baja un poquito. Podemos hacer este juego a nuestros amigos o familiares simulando que tenemos poderes, que acercando las manos y concentrándonos mucho, conseguimos hacer que suba el agua por el tubo, incluso sin manos, disimuladamente echando el aliento sobre la botella. Podemos hacer otra versión con un bote de colonia, aprovechando el tubito muy fino que tiene el sistema de spray. La desventaja de este termómetro es que al ser de vidrio, las paredes son más gruesas y cuesta más pasar el calor. ¿Creéis que por poner una botella muy grande subirá más el nivel del agua? Si en vez de vertical ponemos el tubo muy inclinado, conseguiremos más resolución, puesto que para una misma altura el agua tendrá que desplazarse mayor distancia. Es buena idea poner también la plastilina por debajo. Al aumentar la temperatura, la presión empuja hacia afuera, pues tapa mejor desde dentro que desde fuera. Esta botella es la que tiene simplemente aire, que al calentarse, pues saldrá por el tubo y empujará el agua. Uno de los tubos queda sumergido, que es el que va al tubo de vidrio y el tubo que viene de la botella queda en el aire. Si nos deja un poquito de inclinación. Cuanta menos inclinación, más resolución tendrá nuestro dispositivo. Ahí lo tenemos. Está descendiendo un poco debido a que hemos metido aire caliente al soplar y ese aire caliente se va enfriando hasta equilibrarse con la temperatura ambiente. Acerco las manos un poco. Este aparato que hemos construido no es realmente un termómetro, sino un termoscopio. Nos indica variaciones de temperatura, pero no nos permite medir la temperatura. Para eso necesitaríamos una escala y calibrarlo correctamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!